Deciros que en esta 14 edición volvemos a reivindicar lo mismo, seguimos reivindicando un cine desde la mirada de las mujeres, un cine en el que siempre se le ha quitado la importancia a la dirección o la producción o la participación directa de las mujeres. Seguimos teniendo esa merma social, en Andalucía mismo un 70% de las personas licenciadas en el sector audiovisual de ese 70%, solamente un 6% de los puestos de dirección o de audiovisual están ocupados por mujeres, dentro de los puestos de responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que seguir reivindicando esto a través de no solo Mirando a Nosotros, sino de cualquier programa de la Delegación de Igualdad de Oportunidades. Con el ciclo de Mirando a Nosotras 2014 comienza hoy, comienza con una gran programación, con Cartas a María. Tendremos el honor de poder contar con dos de las realizadoras que exponen sus películas en esta edición, con Maite García Ribot y con Cecilia Barriga, con tres instantes, un grito. Ahora, de todas maneras, os comentará mejor Cristina todos los detalles técnicos de esta edición, que ya se conoce en cada título, porque trabajan directamente para poder obtener todo el programa. Y estamos seguros que va a ser una edición en la que va a haber una participación muy buena, como cada año. Y, como he dicho al principio, Cristina, vamos a seguir la Diputación Provincial, va a seguir apostando por este proyecto y vamos a seguir adelante, a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades en todos y cada uno de los géneros y de los colectivos que tengamos que trabajar.